Muy buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Ciudadano en este viernes 4 de agosto. Antes de iniciar con la información, revisamos los titulares. Bienvenidos. Gobierno Nacional entregó más de 2 mil créditos de desarrollo humano. Pequeños artesanos de la provincia de Pichincha son impulsados gracias a la gestión de Banu Ecuador. La gran vinga agropecuaria fomentará la exportación de lácteos de producción nacional. Y en lo internacional, varios países europeos en alerta alimentaria por huevos contaminados. Esta mañana un total de 2 mil 60 créditos de desarrollo humano entregó el Gobierno Nacional en el evento realizado en el suroeste de Guayaquil. En el cual participó el presidente Lenín Moreno. Emocionadas y con más entusiasmo por trabajar, así se mostraron las beneficiarias de los créditos de desarrollo humano que entregó esta mañana el Gobierno Nacional en la ciudad de Guayaquil. Con este apoyo económico podrán desarrollar sus pequeños emprendimientos. Para mí la oportunidad es única y muy valiosa para nosotros, porque así nos da la oportunidad el Gobierno de salir adelante por nuestro propio medio. Algo pequeño, pero para nosotros muy útil. Yo hice el préstamo fue para comprar máquinas y me ha ayudado hartísimo, un montón. Esto es muy bueno, muy bueno porque nos hace así, no solo tenernos el bono, sino también podemos darle uso a ese dinero y sacarle más provecho. Se trata de un total de 2 mil 60 créditos de desarrollo humano. El presidente Lenín Moreno participó en esta entrega que realizó el Ministerio de Inclusión Económica y Social en el suburbio de Guayaquil. Aprovechenlo y conviértanlo en un pequeño emprendimiento. No se preocupe, ya se hará grande con el trabajo, con el esfuerzo de todos y cada uno de ustedes. Por su parte, el titular del MIES, Iván Espinel, precisó que este tipo de créditos permiten a los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad salir de la pobreza extrema. Ha mostrado la eficiencia de estos créditos porque gran porcentaje, alrededor de un 30% se invierte en el comercio, emprendimientos directos. No se los deja solo, hay un acompañamiento de parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social para buscar nichos de mercado, para tecnificar y que en realidad exista un progreso y una autosustentabilidad. Estos créditos que pueden ser otorgados individualmente, también buscan fortalecer la asociatividad entre beneficiarios del bono que deseen desarrollar un emprendimiento, convirtiéndose así en actores claves de la economía popular y solidaria. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. El presidente Lenín Moreno firmó el decreto ejecutivo número 102, en el cual indulta Luis Medardo Chiliquín Aguambo, exalcalde del Cantón de Patate, provincia de Tunguragua, quien enfrentaba una pena por un año de prisión por el delito de homicidio inintencional por el colapso de un muro sobre una vivienda que causó la muerte de tres hermanos en agosto de 2012. Seguimos, la actividad de los pequeños empresarios en la provincia de Pichincha es apoyada por Ban Ecuador, impulsando más de 7 mil iniciativas. El trabajo de Ban Ecuador se visibiliza en los ocho cantones de la provincia de Pichincha. Solo en Quito se gestionaron créditos por 17,1 millones de dólares, al igual que en Mejía y Cayambe, con 5,8 millones. El crédito que recibí de Ban Ecuador fue de 20 mil dólares para la compra de activos fijos. Tuve todas las facilidades del caso, desde la atención en el área de negocios, hasta la asesora de negocios nos ayudó bastante, fue muy rápido acceder al crédito. En el Cantón San Miguel de los Bancos, al noroccidente de Pichincha, 388 familias de emprendedoras se han beneficiado con un total de 2,7 millones. A esas puertas que me han abierto de Ban Ecuador, porque sí buscaba en otro lado, en otro lado, pero no, no logré, porque siempre eran los intereses más altos, siempre pedían muchos requerimientos como encajes, siempre pedían algo así, en la cual era difícil. El tipo de crédito más requerido es el pecuario, que ha solicitado de Ban Ecuador 13,1 millones de dólares, entregados a 1,187 criadores de ganado. Le siguen 723 pequeños y medianos comerciantes, que fueron beneficiados con un total de 7,2 millones. Yo como le digo, muy agradecidos, no deben ser cientos de personas que hacen los créditos, porque realmente aquí en Machachi están ahí, el movimiento hay para buscar un crédito, todo eso, y agradecidos, porque de aquí nos alimentamos mi familia y pienso que el resto de familias también se benefician. Asimismo, el tipo de crédito para la pequeña industria requirió a la banca pública 5,4 millones de dólares. Gracias a Ban Ecuador ha sido la institución que nos ha financiado, y gracias a ellos tenemos ahora, porque imagínense si hubiésemos solicitado un crédito en otros bancos con intereses más altos. A nivel nacional, Ban Ecuador ha favorecido a 238,550 familias, productoras, medianas y pequeñas, por un total de 883,7 millones de dólares. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Uno de los ejes de trabajo que impulsa el actual gobierno es la Gran Minga Agropecuaria, entre otros beneficios de tal programa que fomentará las exportaciones de lácteos de producción nacional. Ocho centros de abastecimiento bovino se construirán en la provincia de Manaví, con los cuales apoyarán a los ganaderos de esa zona en el marco de la Gran Minga Agropecuaria, impulsada por el gobierno nacional. Estos centros permitirán que más de 250 socios ganaderos manavitas den valor agregado a su producción láctea, y puedan abastecer al mercado local y apunten a la exportación, según lo indicó la ministra de Agricultura, Vanessa Cordero. La Gran Minga Agropecuaria, iniciativa promovida por el gobierno nacional, tiene el objetivo de generar empleo y bienestar para miles de familias que dependen de la agricultura, y así garantizar la soberanía alimentaria de los ecuatorianos. Además, asegura la propiedad de la tierra, se entregará un millón de kits de semillas, insumos y herramientas, se otorgarán créditos sin garantía, sistemas de riego, entre otros beneficios. Se tiene previsto que la Gran Minga Agropecuaria sea presentada el próximo 19 de agosto en la ciudad de Quevedo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Un acuerdo por la seguridad marítima para pescadores, camaroneros y otros que navegan en esteros, ríos y el mar, desarrolla el Ministerio de Acuacultura y Pesca junto a la Armada Nacional. De esta manera se incrementa el control a las embarcaciones y los permisos de SARPE. Es algo fundamental la coordinación entre las dos instituciones, como Ministerio y como DIRNEA, ver la seguridad de toda la pesca artesanal, industrial. Estamos coordinando eficientemente en beneficio de los sectores, tanto de acuacultura como de pesca. Vamos a coordinar entre los sistemas que tiene la DIRNEA y el sistema integrado de acuacultura y pesca que tiene el Ministerio, para tener al mismo momento una información que nos pueda ayudar. Por ejemplo, que ellos sepan directamente los permisos de pesca que ya tienen las embarcaciones para ellos poder dar el SARPE. Vamos a trabajar con el Ministerio de Pesca, el cual va a tratar de buscar la forma en que los medios que necesita la Armada del Ecuador sean asignados para poder cumplir con las rutas seguras y que la gente que trabaja en este sector camaraderos trabaje con seguridad y con confianza. Es momento de una pausa, pero al regresar le contamos sobre la Expoferia del Café Especial en el Cantón Lojano. Quédese con nosotros. Inicio de Espacio Promocional Este domingo en Gobierno para Todos, le contamos sobre la primera cerveza artesanal de la provincia de Galápagos. Además conocerá el proceso de la cadena productiva del calzado ecuatoriano. Y en el segmento Turisteando, conocerá varios atractivos de la provincia de Loja. Los esperamos este domingo a las 21 horas por Tele Ciudadana. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos. En sus montañas. En sus costas. En su Amazonía. O en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística. Porque su belleza está en la gente. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza. La llegada de las ballenas gorobadas. Que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia. Que es un espectáculo de sobrevivencia. Visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos. Y enamórate de las danzarinas del mar. Que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es Y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. Fin de espacio promocional. Gracias por mantenerse en nuestra señal. La Fiscalía General del Estado informó que se detuvo a Marcelo E. Y su esposa María Sol L. Es coordinadora del IES cuando Ramiro González presidió la institución con el objetivo de investigar un posible delito de enriquecimiento ilícito en contratos de servicio de salud. El actual presidente del IES, Richard Espinosa, señaló que en la administración de Ramiro González se detectaron varias irregularidades como pérdidas entre 2, 3, 4 y 5 millones de dólares, robos de medicinas y otros. Con el objetivo de impulsar la comercialización del café e incentivar a los caficultores de la zona sur del país a incorporar un valor agregado a sus productos, el Ministerio de Agricultura realizará una expoferia del café especial en el Cantón Lojano de Chahuarpamba. Este 5 de agosto en el Cantón Chahuarpamba, provincia de Loja, se desarrollará la tercera expoferia del café especial. El evento está organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio del Interior y el Gobierno Autónomo descentralizado de la localidad. El objetivo de esta actividad será el de impulsar la comercialización del café y promocionar e incentivar a los caficultores a incorporar valor agregado a su producto, a fin de obtener un café de calidad que mejore su precio en el mercado. Quienes visiten la feria podrán observar el proceso de catación del café y los procesos de tueste. Además, se premiará al mejor café entre los 250 productores que participarán. En la provincia de Loja, el proyecto de reactivación de café y cacao nacional fino de aroma atiende al sector cafetalero con la renovación de plantaciones, capacitación en fertilización, asesoría en prevención, control de plagas, enfermedades y asesoría en procesos de cosecha y poscosecha de café en cereza seca y lavado. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ahora le contamos que el Ministerio de Turismo cumplió una amplia agenda en la provincia de Manaví cuyo objetivo fue alcanzar acuerdos con los actores involucrados en este sector. Encantado, después del éxito del Consejo Consultivo Productivo Tributario para Turismo en Manaví, pues hemos seguido una agenda muy interesante. Firmamos un acuerdo interinstitucional con la Universidad Laica Loyal Faro de Manaví. En virtud de lo cual vamos a poder tener claro que debemos preparar nosotros como producto turístico en virtud de los destinos más apetecidos por los turistas. Vamos a trabajar de la mano de la Universidad para poder entender qué es lo que los turistas piden y poder detectar cuáles son los destinos en Manaví en virtud de los cuales podremos preparar productos. También tuvimos una reunión muy interesante y se van cumpliendo los compromisos que es lo más importante. En visitas anteriores habíamos recibido pedidos tanto de Manaví como de Esmeraldas de prorrogar el plazo de la declaración del 1 por mil a los activos fijos turísticos y el día de ayer se firmó un acuerdo en virtud del cual se acordó tal postergación hasta diciembre de 2017. De manera que eso va a ser un alivio para el sector, va a ser un incentivo, lo cual nos dice que vamos por buen camino. Este trabajo en equipo empieza a dar sus frutos y nosotros asumiendo compromisos que los vamos cumpliendo en el camino. Hoy una buena noticia más. Hemos colocado la primera piedra en el terminal de pasajeros para cruceros. Una muestra más de que el país trabaja en virtud del turismo. No nos equivocamos cuando pensamos que el producto número uno de la economía local va a ser el turismo. Y este 1 por 1 va en camino. El presidente de la república participó en una convocatoria popular en la ciudad de Guayaquil donde recibió el manifiesto de la Asamblea Nacional sobre la Unidad del Movimiento País. El mandatario afirmó que retiró las funciones al segundo mandatario por su carta ofensiva. Mientras tanto, en Quito, miles de simpatizantes y militantes de la Revolución Ciudadana se congregaron a las afueras del Palacio de Carondelet. Militantes del movimiento Alianza País, miembros del Frente Unidos y activistas del movimiento Compromiso Social se aglutinaron en la Plaza Grande con cánticos y música popular. No, no. Los mercados quiteños tienen 25 lugares para disfrutar de la comida ecuatoriana. Un grupo de reconocidos cocineros del Ecuador seleccionó a los comerciantes de los centros de abasto y calificaron el sabor, la presentación, los productos, higiene, entre otros. Los platos fueron degustados, entre estos, el Cuy. Veamos la siguiente nota, gracias a la cortesía del telégrafo. Fue una experiencia bastante enriquecedora, el tener el contacto con las caseras, el probar muchas cosas que antes no había probado. La verdad que es algo que a mí me ha llenado bastante. Vivir esa experiencia ha sido de las cosas más chéveres que he podido tener en la vida. Hay que impulsar a la gente que salga a los mercados, que pruebe las huecas, que pierdan ese miedo. Los mercados ya no son como hace 20 años. Hay una limpieza increíble en los mercados, una asepsia espectacular. Así que es muy recomendado que vayan a los mercados. A ver, de las cosas más novedosas que encontramos, por ejemplo, para mí fue el caldo de Guagrazinga, que fue el caldo de la cabeza de la res, pero su guarnición es del ojo. Que me tuve el privilegio, puedo decir, de probar el ojo. Y es algo súper extraño que no lo había hecho nunca, por ejemplo. Me participé allí y me gané el primer premio de los 28, 29 que estaban allí. Me gané el primer premio y ya está ahí. Y yo estaba tranquilo. Pero cuando después me decía, valga la postura, me llama postura, porque es que tiene que ir a terminar, dice, niñaquito, a concursar allá. Entonces dije, al hacer como aquí también, ¿no? Entonces dije, bueno, esa es la oportunidad para promocionarme, para hacerme conocer, hacer, hacerme ver de la calidad de producto que yo preparo a nivel de aquí de la ciudad más que todo. Yo vendo el trigo de dulce, la maicena de naranjilla, la machica con las empanadas. No las de viento, sino con de masita. Es una tradición de mi familia. Que mi hija ya es, gracias a Dios, es una profesora profesional. Si aún no tiene planes para este fin de semana, la isla Santa Clara en la provincia de Loro es una buena opción. En este espacio natural que forma parte del sistema de áreas protegidas, podrá observar fragatas, piqueros, patas azules y pelícanos. El avistamiento de ballenas jorobadas se ha convertido en un espectáculo que despierta el interés de turistas nacionales y extranjeros, la comunidad científica y los pobladores de las comunidades que se encuentran en las rutas migratorias de estos cetáceos que año a año visitan las costas ecuatorianas. En la entrada al Golfo de Guayaquil, frente a la isla Puná, en la jurisdicción marítima de la provincia de El Oro, se encuentra la isla Santa Clara, conocida también como la isla del muerto, sitio en el que sus principales habitantes son miles de aves marinas, razón principal de su declaratoria como refugio de vida silvestre por parte del Ministerio del Ambiente y declarada como Patrimonio Natural 1999. En ella, fragatas, piqueros, patas azules y pelícanos encuentran sitios para comer, descansar, cortejar y anidar. Por su ubicación geográfica, geología e influencia de las corrientes cálidas y frías, el refugio de vida silvestre Isla Santa Clara se ha constituido como el lugar perfecto para disfrutar del proceso migratorio de las ballenas jorobadas entre junio y septiembre. La isla Santa Clara es una de las dos áreas protegidas ubicadas en la provincia de El Oro, situada en el Golfo de Guayaquil, a 43 kilómetros al oeste de Puerto Bolívar. Fauna y que merecía la pena venir a verlo. Algo extraordinario por los habitantes de esta isla, que son las aves. Hemos podido ver lobos marinos. Lleno de aves. Por primera vez mirar estos piqueros de patas azules, tan bonitos con sus crías, sus nidos, algo extraordinario. De esta manera, el avistamiento de las ballenas se suma a la variedad de actividades que los visitantes pueden realizar en la reserva, tales como la observación de numerosas especies, snorkel, buceo, pesca deportiva, entre otras. Entonces, ya lo sabe. Si busca una experiencia diferente, llena de emoción y al aire libre, debe conocer la isla Santa Clara y sus alrededores para disfrutar del mayor santuario de biodiversidad marina del sur del Ecuador. Nos vamos nuevamente a una pausa, pero al regresar, las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Aquí ofrecemos el aire puro, nuestra costumbre, nuestra música, nuestra lengua, que es el quichua. Invitamos a todas las personas del mundo para que puedan convivir, puedan conocer nuestra vida. Vamos a cosechar el maíz, el fresco, las habas. El bodado a mano ha estado en nuestra familia desde hace más de 60 años. Es una tradición en Zuleta. Angochagua es la parroquia más antigua de Alcantón Ibarra. Siempre decía que al monte no podemos poner líneas telefónicas, no puedes llegar a Internet. Tengo ocho años funcionando el Internet. Nos da una facilidad tan importante y la calidad de atención y la información inmediata que damos a nuestros clientes. Como negocio teníamos que ir a otro nivel. Necesitábamos hacer más cosas y entre eso estaba usar la tecnología. El Internet nos abrió un mundo de posibilidades para avanzar, para llegar a más gente. Y hoy Angochagua está en comunicación. Hemos podido seguir los estudios, igual para los negocios y la tecnología para la enseñanza y aprendizaje de los niños y de la población en general. Ya no podemos estar leyendo todavía libros de hace 10, 15, 20 años. Es un cambio muy importante para nuestro programa de turismo comunitario. Nuestro negocio evolucionó. Desde los primeros trabajos de mi bisabuela hasta las piezas más modernas que posteo en Facebook. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Fin de Espacio Promocional De último momento, el presidente de la República durante su encuentro en Guayaquil afirmó que no abandonará la revolución ciudadana. Además, se refirió a las acusaciones de corrupción en contra del vicepresidente Jorge Glass. La revolución no significa únicamente avanzar sin destino. Revolución significa permanentemente revisar lo que se está haciendo, permanentemente rever cómo va avanzando un proceso. Y me temo mucho que hubo un momento en que se perdió ese norte, en que ese norte se perdió. Entiendo yo que debe haber sido en ese afán de construir un país mejor. Yo no voy a abandonar esta revolución y tenemos que recuperar la revolución de la ética. La policía australiana confirmó que el Daesh estuvo atrás del atentado fallido el pasado 15 de julio en Sidney, mientras que Holanda, Alemania y Bélgica en alerta alimentaria por huevos contaminados con un pesticida tóxico para las personas. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. El Daesh estaba detrás del atentado fallido del pasado 15 de julio en un avión en Sidney. Así lo ha confirmado este viernes la policía australiana, que también asegura haber desbaratado un segundo ataque por parte del grupo yihadista, en este caso químico, que aún se estaba fraguando. Se consiguió abortar la colocación de un artefacto explosivo improvisado en un vuelo de T-Hat Airways que salía de Sidney el 15 de julio. En ningún momento el artefacto logró sortear el control de seguridad. Se sabe también que los componentes con los que se fabricó el explosivo casero fueron enviados desde Turquía. Una vez en Australia, un comandante del Daesh se encargó de reunirlos y de dirigir el ataque. Desbaratada esa operación, el plan B consistía en un aparato químico diseñado para esparcir sulfuro de hidrógeno. Dos personas han sido ya detenidas en relación a este ataque. Holanda, Alemania y Bélgica en alerta alimentaria por huevos contaminados con un pesticida tóxico para las personas, el cipronil. El origen de la contaminación está en Holanda. Este producto ha sido utilizado allí en varias granjas para erradicar el ácaro rojo. Los huevos han sido exportados a otros países. En Alemania, Christian Meyer, el ministro de Agricultura de Baja Sajonia, ha declarado que en Holanda y Bélgica ya hay cerca de 200 granjas de gallinas ponedoras cerradas. Es peligroso para los seres humanos, es tóxico y puede causar daños en los riñones, el hígado y la tiroides. Las partidas contaminadas llevaban comercializándose durante más de un año. Ahora, los organismos federales y nacionales de los países afectados abogan por la prudencia. Manteremos vínculos puntuales con el equipo holandés para informar a los consumidores. Se recomienda precaución, especialmente con los niños, afirma Meyer. La OMS considera el cipronil como moderadamente tóxico. En Alemania y Holanda, los supermercados han dejado de comercializar los huevos infectados y las pérdidas tan solo en Holanda se elevan a varios millones de euros. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha participado en la colocación de la primera piedra de la ampliación de una colonia judía en un territorio ocupado del sur de Cishorrania, un nuevo barrio en la colonia Beit Arilib, que servirá para albergar a los colonos evacuados del asentamiento de Amona, forzado por el Tribunal Constitucional del país. Nos hemos reunido con todas las autoridades, ministerios de defensa, de vivienda y finanzas, para retomar los trabajos de construcción de la comunidad de Anishai para los evacuados de Amona. Se merecen una casa lo antes posible. No hay un gobierno que quiera hacer más asentamientos que el que yo lidero. Tras años de recursos judiciales y disputas políticas y por la propiedad, Israel desmanteló en febrero el enclave judío de Amona, situado en una colina cisjordana, y evacuó a 42 familias. La mayor parte de la comunidad internacional considera ilegales los asentamientos israelíes en territorio ocupado, ya que la legislación internacional prohíbe a la potencia ocupante transferir su población al territorio que ocupa. Detenido el héroe de WannaCry. Marcus Hutchins, el británico de 23 años, conocido por paralizar el ciberataque mundial WannaCry, un virus que colapsó miles de empresas alrededor del planeta, ha sido arrestado por el FBI cuando daba una conferencia sobre ciberseguridad en Las Vegas. Su detención está relacionada con Cronos, un programa maligno que busca datos bancarios para después acceder a las cuentas o venderlas en el mercado negro. Según algunos medios estadounidenses que han accedido al documento en el que se especifican los cargos, el FBI tiene indicios de que fue Hutchins el creador de Cronos. De esta manera finalizamos la emisión estelar de su noticiero Ciudadana. Un excelente fin de semana, muy buenas noches. Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país. El siguiente programa es Clasificación F, cultural, informativo, educativo, apto para todo público.